El gobierno de Estados Unidos impuso restricciones de visa a 100 funcionarios de Nicaragua entre miembros de la Asamblea Nacional, fiscales, jueces y a algunos de sus familiares, anunció este lunes el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. El Departamento de Estado explicó que la medida se tomó contra los nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos y los miembros de la familia inmediata de dichas personas. El gobierno estadounidense señaló a estos 100 funcionarios de ayudar al régimen a través del arresto de 26 opositores políticos, también con la aprobación de leyes represivas como la Ley de Ciberdelitos, Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Soberanía y la Reforma Electoral, que han servido para restringir y criminalizar el discurso, la disidencia y la participación política. La suspensión de las visas sigue a las sanciones impuestas el pasado 9 de junio a la hija de la pareja presidencial y asesora Camila Ortega Murillo, al jefe de la bancada del Frente Sandinista Edwin Castro, al presidente del Banco Central Ovidio Reyes y al director del Instituto de Previsión Social Militar General de Brigada del Ejército Julio Rodríguez Valladares. Más de una treintena de altos funcionarios, familiares e instituciones del régimen Ortega Murillo han sido sancionados por Estados Unidos desde 2018. El jefe para América Central del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, François Rudy, afirmó que durante los últimos meses han estado muy activos, ejerciendo mucha presión sobre el régimen de Daniel Ortega, pero hasta ahora no han obtenido muchos resultados. Rudy explicó ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que propusieron una misión discreta para abrir el diálogo, pero no fue aceptada. Además, señaló que de momento siguen llevando a cabo una estrategia de presión, pero sabiendo que no tienen mucha posibilidad de tener una respuesta a corto plazo. Rudy admitió que en un principio no apostaron por las sanciones como lo hizo Estados Unidos porque querían mantener la presión, pero ofrecer posibilidad de apertura y abrir conversaciones. Sin embargo, el régimen de Ortega se negó al diálogo y rechazó la visita de misiones de la Unión Europea, por lo que ahora Rudy lamentó las limitadísimas opciones para facilitar unos comicios justos y democráticos en las elecciones previstas para el próximo 7 de noviembre en el país. El diplomático describió la Nicaragua de Ortega como un régimen dictatorial que instrumentaliza a parte de la sociedad con fuerzas paraestatales y de choque para delinquir y reprimir, por lo que tiene escasas esperanzas de lograr avances a corto plazo. La aspirante presidencial María Asunción Moreno no se presentó ni justificó su ausencia a una citación del Ministerio Público. La entrevista de Moreno estaba prevista para este lunes 12 de julio a las 11 de la mañana, pero no asistió y hasta el momento se desconoce su paradero. Moreno fue llamada a declarar un día después de que se conocieron sus aspiraciones presidenciales para lo que tenía previsto inscribirse en el mecanismo de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Ante la ausencia de Moreno, la presidenta del partido C por L, Kitty Monterrey, dijo que desconoce su paradero y explicó que no ha tenido ninguna comunicación con ella ni con la Alianza Cívica, la organización a la que pertenece Moreno. Monterrey dijo que la Alianza Cívica está reunida de emergencia y este martes 13 de julio su partido se reunirá con ellos para conocer sobre la situación de Moreno y para afinar el mecanismo de selección del candidato presidencial. Mientras la Alianza Ciudadanos por la Libertad define un mecanismo para escoger a su candidato presidencial, el tiempo establecido en el calendario electoral se agota. Los partidos políticos tienen hasta el 2 de agosto para inscribir a sus candidatos y un día después inicia la campaña electoral. Entre el 5 y 21 de mayo, antes de la embestida represiva del régimen, Sid Gallup, realizó una encuesta en la que consultó sobre el interés de participar en las elecciones. Entre los encuestados que dijeron no ser sandinistas, el 39.9% dijo estar muy interesado en votar, mientras que entre los sandinistas el porcentaje aumentó al 80.5%. El politólogo y miembro del grupo promotor de reformas electorales, José Antonio Peraza, comentó a Confidencial que la nueva ola de capturas de opositores podría tener un impacto negativo en el ánimo electoral. El especialista costarricense en temas electorales, Carlos Sandoval, explicó que el problema adicional con el llamado a un voto masivo de la Alianza Ciudadanos por la Libertad radica en el desconocimiento de los candidatos. Peraza y Sandoval coincidieron en que se necesita un nuevo sondeo o encuesta para determinar el alcance del impacto de la ola represiva entre los posibles votantes. En nuestro sitio web confidencial.com.ni les invitamos a leer la columna de Carlos Fernando Chamorro, El futuro de la dictadura en 2022, un gobierno sin legitimidad, en el que analiza el panorama del régimen de Daniel Ortega después de las elecciones presidenciales de concretarse el fraude electoral.